Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Y en este ambiente tan navideño, bueno, traigo el resultado del concurso Lo Dulce de la Vida junto a Gourmet y yo, Silvana Cocina. Y la verdad es que me tiene muy ilusionada, emocionada de poder compartir estas tres horas con 15 de ustedes. También me ha hecho mucha ilusión porque recibí muchísimas fotos, más de 100 correos con fotos hermosas todas, así que ha sido súper difícil escoger solo yo, 12 personas. Ha sido muy difícil, estuve como dos horas leyendo todos sus correos porque hubieron correos muy, muy lindos explicándome lo que era lo Dulce de la Vida según la foto que enviaron. Y ha sido difícil, no es fácil escoger. Y también esperando que ese día sea un día bonito, especial, vamos a hacer tres recetas. Tampoco van a ser unas recetas muy complicadas porque no hay mucho tiempo. Tres horas para la rapostería es poco tiempo. Entonces haremos ahí tres recetitas que sean simples, fáciles y ricas y las pueden preparar en casa. Entonces ahora voy a proceder a nombrar a los 12 ganadores y van a ir apareciendo sus fotos ahí. Entonces vamos a ir nombrando al azar, aquí no hay ningún orden especial y vamos allí. Y se supone que todas las personas que enviaron sus fotos, aunque son de lejos, pueden venir. Entonces recuerden que tienen hasta el 4 de diciembre para confirmar. Gourmet los llamará por teléfono y les pedirá la confirmación a el evento. ¿Ok? Bueno, la primera ganadora, felicidades, Natalia Arancibia de la comuna de Maipú. Por aquí está tu foto. Luego es Javiera Valentina Castro Magneti de la comuna de Lampa. Por aquí está tu fotito también. Muchas gracias. A Angélica Dublas Miranda de la comuna de Santiago. Muchas felicidades también. Liliana Díaz Inostrosa de Santiago. También un besito para ti. Roxana Morales Aravena de Puchuncabí, la quinta región presente. Así que un besito. Muchas gracias por participar. Raúl Bascuñán González de la comuna de San Bernardo. Gracias por participar Raúl, el primer hombre de nuestra lista. Un besito para ti. Marcela Maldonado de la comuna de Maipú. Aquí está tu fotito Marcela. Muchas gracias por participar. Un besito. Gelga Kairat Riquelme de la comuna de Providencia. Muchas gracias, Gelga. Aquí está tu foto. Gracias por enviarme tu fotito. Valentina Arias Pinto de la comuna de Santiago. También muchísimas gracias, Valentina. Ahí está tu foto. Rubi Fernández Vargas de Viña del Mar. Ahí está tu foto. Muchas gracias, Rubi, por querer participar y por querer conocernos. Y quedan los dos últimos cupos míos. Que son el 11, Valentina Piña de la comuna de la Florida. Muchas gracias, Valentina, por enviarme tu fotito. Y el último cupo. El último, el último, el último. Es Marcos Pereira de Coquimbo. Así que, bueno, besitos para ti, Marco. Besitos para todos. Muchas gracias. Aquí hay un surtido de diferentes partes. Casi toda la gente fue de la zona central de Chile. De todas formas, todo lo que suceda este día lo voy a estar compartiendo con ustedes tanto aquí como en mi canal de vlogs. Así que, para que estén atentos, será un día súper especial. Recuerden estar atentos a su teléfono porque Gourmet se encargará de llamarlos a cada uno de ustedes para confirmar la asistencia para ese día sábado 16 de diciembre de las 10 y media de la mañana a la una y media de la tarde. Estaremos compartiendo, probando cositas ricas que ustedes mismos van a preparar con sus manos. Donde yo simplemente lo que haré será explicarles y guiarles y resolver algunas dudas si tienen, por supuesto. Entonces, espero con mucha ansia ese momento. También me hace mucha ilusión y mucho nervio, por supuesto, de conocerlos, de poder sacarnos fotos y conversar. La verdad es que estoy súper feliz y feliz porque ya estamos en casi el medio millón. Así que sigan compartiendo el canal para que lleguemos pronto, pronto al medio millón. Muchas gracias a todos los que participaron. Les envío millones de bendiciones. Les deseo muy feliz Navidad. Y muchas gracias a Gourmet por hacer posible esto. Chao, chao.